A través de la red mundial de radio, estamos hablando con alias Carlos, integrante de las FARC durante muchos años, fue el comprador de armas de las FARC y a raíz de la entrega reciente de armas que se ha estado dando, pues él conoce muy bien a fondo, en detalle las armas que han comprado las FARC y que de esas, digamos, de esas características, armas antiaéreas, armas de apoyo de gran calibre, armas sofisticadas, no se ha visto ni se ha mencionado, y al final, ojalá que con este testimonio, los veedores de las Naciones Unidas lo tomen y le exijan a las FARC entregar todas esas armas de las que aquí se está hablando. Carlos, ¿en qué consiste la estrategia de las FARC? O sea, ¿cómo entender que las FARC, estábamos hablando antes del proceso, que eran 15, 18 mil, que había por lo menos en cada zona, en cada departamento, mil, mil, quinientos, dos mil milicianos, y que ahora nos dicen que solo se van a desmovilizar más o menos 7 mil, que van a entregar más o menos 7 mil armas, después de las cantidades de las que estamos hablando con usted. ¿Cuál es la estrategia de las FARC? Explíquenos cómo se dividieron las FARC para entrar a este proceso de paz. ¿Usted qué ha estado por dentro de las FARC? Hay cuatro puntos en los cuales, que yo la otra vez le expliqué a ustedes, de mucho antes de llegarse a este proceso de paz, desde cuando se tenían apenas las nociones, de que la guerrilla se iba a distribuir, entre ellos iban a sacar 200 políticos, que eso era lo cual iba a empezar a hacer las FARC. Pero eso se van a distribuir en cuatro partes, uno. O sea, el grupo armado como tal se distribuyó en cuatro partes, ¿se dividió en cuatro grupos? Sí, eso prácticamente es la estrategia que tienen ellos. Ahoritica en este tal proceso de paz, que no lo veo que va a llegar a ningún Pereira, son cuatro estrategias. Una, brazo armado de los supuestos disidentes de las FARC. O sea, la disidencia no es que están bravos con los otros, sino que es una estrategia. No, eso es una estrategia. Ellos van a tomar esta estrategia debido al aniquilamiento que le hicieron a la UP. Si ellos los empiezan a matar, ahí tienen su gente armada y las armas guardadas, para volver al Salsen en armas. Entonces, uno son las disidencias, ese es uno de los grupos en los que se dividieron. ¿El otro grupo cuál es? Están, hay muchos milicianos bolivarianos, que son los, como se llaman, los que exterminan. ¿Los gatilleros, los que andan haciendo sicariato? Los matones, sí. ¿Esos son los milicianos bolivarianos? Los bolivarianos, sí. Están los milicianos populares. ¿Qué hacen esos? ¿Qué función tienen los milicianos populares? Los milicianos populares, más que todo, es lo que es la inteligencia, veredas, pueblos, caceríos, municipios, ciudades, todo eso. Y está la política que tienen ellos. O sea, los que han venido haciendo política desde hace mucho tiempo, y que hasta ahora se están empezando a conocer, que no son, digamos, ellos los políticos no han sido armados. No, los políticos no han sido armados, ni hasta el momento no lo han sido. Y esas son las cuatro estrategias que tienen ellos. Y ellos van a tener cosa, mejor dicho, como el Estado. Va a ser un Estado entre un Estado. Un partido político, pero con su brazo armado por fuera. La inteligencia que, o mejor dicho, le están abriendo las puertas de las ciudades a los milicianos. Para que hagan la inteligencia, sobre todo, lo que es las principales ciudades. Si no se pudo tomar por las armas directamente, lo van a tomar directamente, con las dos fases que querían ellas, política y armados. Entonces yo creo que esto es un retroceso. No de 52 años, sino de 200 años que ha tomado el gobierno en este momento. ¿Cómo entender que ahora, por ejemplo, ya aceptaron que van a desmovilizar también a los milicianos? O sea, ya se escuchó que ya había 1.500 milicianos entrando a las zonas veredales. Pero es que ahí hay una cosa. Si uno se pone a contar, nada más los milicianos, porque los que son colaboradores, eso ya pasan a ser milicianos populares. Eso es una gente muy inmensa que tiene las FAB. O sea, que estos 1.500 son nada, son contentillo. No, eso supongámosle nada más. A ver, vámonos a un departamento grande. El Meta, Guaviare, o un Santander, o un Arauca. Un Putumayo. Póngale que entre guerrilleros, milicianos bolivarianos, milicianos populares y políticos, de Putumayo se sacan nada más mil. Porque es que ellos no hacen cuenta de los que le hacen inteligencia a las FARC. Ni el gobierno lo hace. Porque allá unos trabajan obligados, otros trabajan conscientes. Y los que trabajan obligados muchas veces terminan que salen siendo los que son desplazados. A ver, estos grupos, si hacemos cuentas entonces, se van a desmovilizar 7.000, 7.800, póngale, con los 1.500 o 2.000 o 3.000 milicianos, que sume a 10.000. ¿Cuánta gente de las FARC se quedaría por fuera si se desmovilizan 10.000? ¿Cuántos se pueden quedar por fuera en todo el país? Aproximadamente, según sus cálculos, ¿cuántos pueden ser? Yo sin exagerar, haciendo cuenta más de, más que todos los departamentos más, que han sido más violentos. ¿De mayor influencia? Sí, que se queden por fuera, más que todos los que ya tienen la conciencia fariana, poquito sin exagerar, por ahí unos 25.000. ¿Se quedan por fuera? Se quedan por fuera. Que van a estar al servicio de las FARC, en caso tal de que el gobierno no les cumpla. ¿Qué pasó con los menores? Con los menores que nunca devolvieron. Cuando inició el proceso de paz, denunciamos aquí en este mismo programa que había, por ejemplo, en el Putumayo secuestraron, se llevaron de una escuelita a 17 niños de una escuelita. Bueno, después dijeron que eran 13 niños. En fin, que sean 13 o 17, que tenían entre 9, 10, 11, 12 añitos. Nunca los devolvieron. ¿Qué pasó con todos esos niños? Lo que pasa es que ahí hay dos realidades. Una, los que se llevaron menores ya están mayores. Claro, ya pasaron 6, 7 años. Ya en ese momento tenían 10, 11 años. Ya en ese momento tienen 18 años. O sea que las FARC jugaron a dejarlos cumplir años en las filas. Ellos, ellos ya en este momento son mayores de edad ya. Ahorítica, por ejemplo, ¿quién los pide acusar de que tienen menores? No, los que ellos asesinaron. Muchos menores que estaban en las filas que intentaban desertarse, ellos los asesinaron. Eso pasa con los secuestrados que ellos no quieren responder. Hay un sitio en el Putumayo que queda en territorio ecuatoriano que se llamaba el campamento, el cementerio. Allá hay infinidad de gente que está muerta. Por eso lo llaman el cementerio. Lo llamaban a ese campamento. Estaba el Pedregal que quedaba en Piñuña Blanco, donde llevaron los primeros secuestrados de Las Delicias, de la base de Las Delicias. ¿Y allá también mataron secuestrados? Todos esos campamentos ahí están entablonados, de Piñuña Negro para arriba. Hay muchos. Por montañitas. Hay unos cuatro niños que los mató la guerrilla. Porque estuvieron en la guerrilla de 12, 13 años. Cuando tenían 15, ellos se desertaron y se fueron para Ecuador. Por allá los cogió la guerrilla. La misma policía ecuatoriana se los entregó a las FARC. Y los mataron del TTE para arriba. Entonces, esta es la realidad. A mí me duele mucho. Porque yo escucho las voces del secuestro todos los fines de semana. Escucho una voz en América. Me duele cuando las mamás, los papás, están reclamando a sus muertos. Sus hijos, los que son secuestrados. Que le digan la realidad a las personas que ya los tienen muertos. Que no jueguen más. Que ellos saben. Porque ellos son los directos. Los directos responsables. Porque ahí no daba la orden un miliciano de matenlos. No. Ellos son los directamente responsables. Inclusive en un juzgamiento que le hicieron al pistolero más berraco que tuvo las FARC, que era Locuncio. Los guerrilleros no querían matarlo. Y llegó la directamente orden de Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. De que lo tenían que matar. Ellos son los culpables de todos los secuestrados que no aparecen. Están muertos. Y una cosa que lo voy a decir acá. No sé si sea pertinente. Porque ellos están luchando por los que tienen que sacar de la cárcel. Si ellos están jugando también a ser traidores. Porque todos los guerrilleros que se les desertaron. El gobierno no los ha sacado de las cárceles. Que fueron los primeros que supuestamente dieron un paso para la paz. Y allá los tienen todavía encerrados. Y si dan papaya, la misma FARC los mata. A los que están en las cárceles guerrilleros que salieron en Justicia y Paz. ¿Ellos pueden correr riesgo de que las mismas FARC los maten? Sí, es que eso. Es que eso. Démonos a la realidad. La FARC nunca se va a acabar. La FARC está embolatada. Pero en la cabeza de Santos. Acá no se va a hacer ninguna paz. Se va a jugar es a la paz. Acá toca es jugar. A jugarle, a hacerle ver a la gente que paz no va a haber. Esto se va a volver un Cuba. Esto se va a volver un Venezuela. Si la gente no reacciona. ¿Por qué vemos a veces que las mismas FARC hablan mal del gobierno, hablan mal de Santos? Las mismas FARC, los comandantes, están hablando mal del gobierno. Porque es que ellos están jugando a lo que están jugando. A jugar a la paz y esa paz no la va a haber. ¿Por qué cuando los magistrados, por ejemplo, cuando les bloquearon ese tal fast track? ¿Por qué le están tirando tan duro Santris a los magistrados? Porque los magistrados, y perdónen lo que voy a hacer, tienen los cojones bien puestos. Porque están viendo la realidad de las cosas. Venezuela. ¿Hay FARC en Venezuela? ¿Usted sabe si hay grupos armados allá en Venezuela de retaguardia? ¿Si hay gente armada allá de las FARC en Venezuela? Las FARC en Venezuela es el mismo Maduro. Maduro, a Maduro lo instruyó, fue las FARC. Y eso, voy a decir esto para que la gente se vaya a recordar de esto. Venezuela, Colombia y Ecuador van a quedar un solo corredor. La gente en la miseria. Eso va a quedar acá en Colombia. O sea, usted que conoce el pensamiento de las FARC. ¿Lo que ellos pretenden es que Colombia se vuelva tal cual como Venezuela y que Ecuador sea igual para crear esos tres países con el mismo socialismo? Yo voy a utilizar una frase que utilizaron la otra vez. Esto lo van a volver, es una patria boba. Y estamos ya entrando, estamos dando un paso a eso ya. ¿Timochenko va a ser leal con Santos? Se juega acá a dos caras. Se le ríe a Santos y por detrás se le está buscando cómo hacerle daño. A Santos lo tienen idiotizado, eso lo vengo diciendo desde hace tres años. Y esto es una frase que voy a utilizar y siempre la digo cada que escucho algo. Santos es el bobo útil de las FARC. Las FARC van a entrar a hacer política. ¿Cómo va a ser esa fase política de las FARC? Las FARC va a utilizar una fase política en la cual quiere ganar muchos adectos. ¿Con qué fin? Bien, vuelvo y repito lo que dije ahorita. Tienen dos gobiernos acá. Las FARC va a ser un gobierno político y gobierno armado. Que si la gente tiene tres dedos de cabeza, de frente digo, no van a votar por las FARC. Las FARC va a ser la peor ridiculez como está Venezuela. O sea, la gente, ¿cómo hacerle entender a la gente, al campesinado, que las FARC los están utilizando? Con ideas, serle claro a la gente, cumplimientos y hacerle ver. Porque la gente, esto lo digo yo que conozco y hablo con mucha gente de por allá. Ellos ahorita están temerosos de los que han quedado por allá. Pero están con una tranquilidad intranquila. ¿Qué quiere decir eso? De que su poco tranquilidad, de que dicen que se fueron por allá, están con la intranquilidad de que quedaron muchos vigilantes de qué pasa en la región. Y eso es lo que se le tiene que hacer ver a la gente. De que la FARC va a ver, y ahorita, mucho más fuerte. No están débiles. Y con esa payasada que están haciendo, de entregando los pocos juguetes podridos que tienen, y no entregan el verdaderamente arsenal que tienen guardado. Las zonas veredales. ¿Qué hay detrás de las zonas veredales? Eso es un sitio de engorde, de descanso, de vacaciones para las FARC. ¿Van a salir de las zonas veredales o se quedan ahí? Ese tiempo yo creo que va ahí, por ahí unos dos o tres años más, hasta cuando descansen bien, hasta cuando le den lo que no se han ganado. Hasta ese tiempo se van a estar ahí. ¿Y después? Si les va mal, vuelven a coger las armas. Y si no, ahí va a pasar de pronto lo que pasó con la UP. Por eso digo, y lo digo y lo voy a decir mil veces. No le crean a las FARC con el cuento de la paz. Yo fui integrante de las FARC durante 13 años. Yo allá ingresé obligado y debido al trabajo que hice me cogieron mucha confianza. Sé que a las FARC no le importa matar a su misma madre de los integrantes si se le tuercen. Y eso va a ser por siempre. Las ideas que se crean no se pueden traicionar. Ellos hacen ver como que están traicionando las ideas. Pero ahorita con más fortaleza las están haciendo. De acabar, ya que no pudieron acabarlo militarmente, lo van a acabar ahorita en un conjunto armado y políticamente.